qué tal amigas y amigos en este vídeo vamos a ver cómo arreglar este micrófono debido a que tiene una ruptura acá y no se escucha a menos que le doblemos esta parte así que quédense hasta el final y comencemos entonces obviamente tenemos un caso de ruptura en el cable el cual para poder solucionarlo tenemos que desmontar acá y con el multímetro solamente primero corroborar que efectivamente esté roto el cable pues que no haya continuidad acá aprovecho para mostrar cómo se debe realizar una prueba de continuidad ok acá tenemos el multímetro ojalá se pueda apreciar tenemos acá un uno si colocamos las dos puntas se va a colocar en cero no estoy seguro si se aprecia en el vídeo vamos a ver aquí sí se ve que está en cero entonces para probar la continuidad lo primero que tenemos que hacer es tocar una parte del conector y la otra parte acá dentro del enchufe y con esto determinamos cuál estamos probando acá podemos ver que se coloca en cero pero en la punta quiere decir que correctamente este cable tiene continuidad cambiamos en la otra posición y tocamos el otro podemos ver que no se coloca en cero quiere decir que este es el que está roto de todas maneras obviamente tenemos que desarmar acá ¿verdad? y probar obviamente si podemos identificar que el cable es el de tierra cuando abramos acá que en teoría sí podemos porque debería ser la malla ya sabemos que tenemos que atacar ese directamente cortando hasta que lleguemos a un punto donde haya continuidad entre el grande y la malla vamos a abrir acá con un destornillador y proseguimos sacamos podemos ver el cable efectivamente podemos ver que está la malla y lo que llamaríamos el vivo procedemos a abrir acá vamos a cortar el cable más o menos por acá y volvemos a pegar ok ya lo cortamos podemos ver que tenemos el vivo y tenemos el de tierra entonces procedemos a probar de nuevo la continuidad ya sabíamos que este azul era el vivo, el positivo efectivamente tenemos que tener continuidad así como se ve en el multímetro espero que se aprecie y en el segundo sería el de tierra y efectivamente ya tenemos continuidad lo que quiere decir que aquí podemos ya soldar el micrófono vamos a cortar acá y acá vamos a retirar la parte para volver a soldar o de plano podemos soldar directamente acá ya que son los dos contactos que tenemos acá y eliminamos esta parte para probarlo pues usamos el multímetro de nuevo para estar seguro efectivamente son los dos contactos podemos soldar el cable directamente ahí recuerden primero preestañear las puntas el proceso más importante echamos estaño acá y echamos estaño acá para luego soldar ok y aquí preestañe las dos puntas espero se observe y solamente nos queda conectar acá en el micrófono ok yo acabo de insertar el cable acá en el aluminio como estaba evidentemente fue necesario para que haga conexión acá con la tuerca y vamos a proceder a soldar ok ya lo he soldado acá podemos ver que está soldado fácilmente lo que tenemos que hacer es colocar de nuevo esto acá y colocar el tornillo de sujeción ok amigos solo nos falta probar obviamente no les voy a poder hacer una prueba con el micrófono en sí pero acá con hacer que la continuidad pues de su fruto aquí podemos ver que se pone en cero cuando le damos acá y en el otro se pone en cero entonces así de fácil podemos arreglar la parte del micrófono yo les aconsejo aquí en esta parte colocar una especie de alambre puede ser este alambre puede ser este alambre que utilizan en los panes en los empaques de pan me aconsejo colocar algo así darle vuelta acá para que se amolde y luego acá colocar tape cinta aislante negra para que esto pueda ceder conforme a nuestras exigencias ya que siempre vamos a estar doblando esta parte y por eso es allí donde se parte eso es todo por ahora amigos suscríbanse recuerden dejarme un like cualquier comentario lo dejan abajo denle a la campanita suscríbanse y saludos bye